¡Es el fin de la cancha! León 1-Juventus 0 Opiniones, reacciones después de que acaba de terminar el partido Es que León jugó bien, jugó el partido que fue a hacer en su cancha Finalmente lo que hizo es estructurarse bien defensivamente Justo como lo había hecho la Napoli ante el Barcelona Pero con unos ataques Más promisorios, con más frecuencia de llegada Y los desbordes finalmente acabaron por encajar un gol en el minuto 30 Que a partir de ahí encerró en parte porque era la táctica de León Pero porque la Juventus también los obligó Los obligó a ir hacia atrás Pero no tuvo esa claridad en esos últimos metros de cancha Para meter el gol Metiendo contras Vivalda y Cristiano tuvieron un buen y mal partido Un buen partido de Cristiano metiendo centros Intentando, pero mal partido Porque en una definición que tenía para Comba El poste derecho No lo hizo bien Finalmente intentó con un remate inclusive hasta el final Se dice que le hicieron un penal Es una jugada polémica En un centro que va a Cristiano Lo empujan La verdad es que no parece tan clara Pero ameritaba por lo menos una revisión Porque está discutible si es que lo empujan O no Es similar a la jugada que hubo con el Real Madrid Con Ramos Finalmente yo creo que solo es para medir distancia Ante Cristiano parece que lo chocan un poco más Pero la que sí es inaudito Inaudito Un crimen que no hayan marcado Es el segundo gol ante Vivalda El segundo penal Vivalda tenía en el último partido Un rebote Un recentro Se la ponen La domina con el muslo Va a rematar Inclusive pudo haberse tirado una chilena Pero le ponen el brazo por encima del hombro Bajo del cuello Y no solo es que se lo pongan Y lo sujeten Lo hacen hacia atrás Y se ve claramente Como es que le jalan la camisa Le están agarrando la camisa Y lo jalan hacia atrás Los que den la Cristiano dirán Es que esa no es su fuerza suficiente Para que Vivalda se caiga Si estás desequilibrado Y te están marcando Te están agarrando la camisa Y un jalan hacia atrás Me parece que eso es más que suficiente Para perder el equilibrio Otra cuestión a comentar Es que Cuadrado No puede subir a Douglas Costa Simplemente no tiene esa calidad En esos métodos finales Siempre toma malas decisiones No es alguien que te aporte gol Finalmente No parece tener la claridad mental Me recuerda A lo que podía hacer Vinicius Junior Si es que no logra mejorar Porque la velocidad Puede inclusive tener el desequilibrio Pero finalmente Si no estarse fino En esos últimos metros finales No sirve de nada Cuando hacen el cambio Entre Higuaín Pues ya demasiado tarde Y ya faltan prácticamente 20 minutos Y es la desventaja que te da Cuando juegas con Dybala Como un falso 9 Tal como juega Messi Pero Dybala no tiene la calidad Estuvo jugando bien Botándose Tomando el balón Reteniendo el balón Se giraba Intentaba filtrar O tirar al arco Tuvo varios tiros Que desafortunadamente Se fueron por encima Por eso es que Podría catalogarse Como un partido Semidecente Pero es que tuvo En el área Que era el empate Uno por uno En el área chica Prácticamente Y la falla La falla Sarri Se tomaría de los pelos Si es que tuviera Pero es que lo que falló Dybala Finalmente no aparece En esos momentos importantes Se esperaba Que Cristiano Metiera un gol Rompe su fracha La estadística La estadística Es que no fue Ningún tiro No fue ningún tiro Al arco Por parte de la Juventus Es verdaderamente Inaudito De 14 remates 0 al arco 9 fueron desviados Increíble Increíble Lo que ha pasado Con la Juventus Finalmente No es un resultado Catastrófico Se esperaba Más de la Juventus Se esperaba Que ganara Hay que decirlo Con claridad Se postulaba Como el duelo Más disparejo En el que la Juventus Tenía una amplia Estaba ampliamente favorecido En las casas de apuestas Para ganarle a Lyon No fue así Ronaldo Tendrá que demostrar En la vuelta Yo creo que así Lo va a hacer CR7 Al comandante Mister Champions Me parece que esta vez Podría ser un cambio Tienes que jugar Con Higuaín Dybala Dybala Higuaín Cristiano Me parece que tiene que ser En la vuelta Cuadal juega mejor De lateral Y Danilo La verdad que no te aporta Nada en ataque Simplemente un jugador Mediocre Que no te aporta Nada Que no pueda sacar A un canterano De verdad que la Juventus Debería voltear a ver A su cantera Porque si vas a poner A alguien Comprado Como Danilo Hasta ir a Cancelo No te aporta nada Danilo Bastante mal Y cuadrado Con tiempos por espacios Llegando desde atrás Aportaba más Porque Douglas Costa No jugó Se pensaba que tal vez Podría estar No se preocupen amigos Esto es simplemente Un contratiempo Para que no se confíe Es verdad Sarri Todavía no acaba de convencer Sólidamente Lo venía haciendo bien En Champions Pero también hizo Un buen partido de Lyon Hay que decirlo Un buen partido Lyon Como dato curioso Cuando estaba Cristiano En el Sporting de Lisboa Estuvo a punto De llegar Al Olympique de Lyon Sporting Lo quería Lo quería hacer Un cambio Cristiano Puedo haber llegado En vez de Manchester United Finalmente no se concretó El traspaso Acabó yendo Al Manchester United Para mí Es un robo increíble Lo que le hacen A Dybala Pero en la vuelta Lluvia va a remontar Esto ha sido Dream of Football Deja tus opiniones ¿Crees que la Juventus Remonte? Los dos tienen que remontar Pero para mí Es mucho más fácil Y plausible Que la Juventus Lo haga De CR7 Sí Esto ha sido Dream of Football Hasta la próxima